Hola a todos, hoy estaré demostrando una cocción compuesta y para demostrar esta cocción compuesta estaré haciendo una pasta con una salsa de bechamel, así que esta cocción compuesta consiste en dos pasos, en una emullición y en sofreír, así que vamos a ver los ingredientes. Vamos a utilizar pasta, ustedes pueden utilizar fettuccine, pueden hacer espagueti, en este caso yo utilizaré esto un diente de ajo picado, un poco de perejil, media taza de cebolla, media taza de chile dulce nuestra salsa de bechamel que hice en el video anterior, aceite de oliva y sal y pimienta negra a su gusto así que vamos con nuestra primera parte. Vamos a dar inicio con poner agua a hervir, entonces voy a encender aquí el fuego tengo que hacer fuego alto y voy a estar utilizando aproximadamente dos litros a dos litros y medio de agua le voy a agregar una cucharadita de sal y lo voy a tapar para acelerar un poquito el proceso entonces lo voy a dejar ahí hasta que esté hirviendo ya que nuestra agua llegó a su punto de emullición vamos a comenzar con colocar la pasta vamos a dejar esta pasta que se cocine por dos a tres minutos aproximadamente ya tenemos nuestra pasta lavada y drenada, ahora seguiremos con nuestra siguiente cocción lo cual estaremos salteando ya tengo encendida aquí la estufa, le voy a poner a un fuego medio alto y iniciaríamos con agregarle un poco de aceite de oliva vamos a mover un poquito cerchillo de dulce y cebolla le voy a agregar ajo ¿te pasa? ¿te pasa? vamos a cofreír un poquito agregarle un poco de aceite de oliva vamos a tratar de combinar todo ya que hemos sofrido un poco nuestra pasta vamos a seguir con agregarle nuestra salsa de chambé esta es una aproximada de una taza de salsa y esta es la salsa que nosotros elaboramos en el video anterior o si la quieren hacer aquí le voy a bajar un poco al fuego porque quiero que se esté combinando en este punto ustedes quieren o desean le pueden agregar queso algún queso que se derrita le pueden agregar tocino es lo que como ustedes quieran o el plato que ustedes desean hacer en su casa voy a agregar un poco de sal y pimienta negra le voy a agregar un poquito de queso parmesano porque se me tocó como les digo ustedes lo pueden hacer como ustedes desean y en este punto le voy a agregar ya mi perejil siempre y cuando sea una especie que sea fresca se le agrega de último y si es seca se le agrega desde el inicio lo vamos a mover un poco y ya casi estará y ya casi estará